Buenos días a todos, especialmente a la comunidad hondureña en los Estados Unidos. Les comunico que tenemos un jugador en la Major League Baseball. Aquí apoyaron a nuestros compatriotas cuando juegan con su equipo. Él juega con los gigantes de San Francisco. Se llama Mauricio Dubón. Ay, ese es mi hijo. Mucha gente aquí en nuestro país, aquí en San Pedro Sula, no creían en él. Entonces, verdad, la gente decía, no va a llegar. Pero él siempre se creyó en él. La verdad es que Mauricio, este deporte lo trae en la sangre. Ya que mi papá jugó y el papá de él también jugó, que el papá es una pieza muy fundamental en este deporte. Porque él les inculcó a los dos, les inculcó este deporte. ¡In the hole! ¡In the hole! Desde un principio, desde que empezó a jugar, él demostró su talento en el béisbol. A muchos padres se les hace bien difícil, bien difícil poder sostener un muchacho jugando béisbol. Para comprarle un bate y un guante a un muchacho no es fácil. Pero sí hay béisbol en Honduras, sí hay. Lo que pasa es que no tiene apoyo, no hay apoyo. O sea, nosotros los latinos, la crianza para los hijos es diferente. O sea, nos aferramos a los hijos, los protegemos para que puedan salir adelante. Y eso de decir que se vaya, o sea, dejarlo ir con 15 años, solo, fue una decisión bien difícil, bien difícil. Pero gracias a Dios, fue para bien. Swing and a bouncy ball up the middle. Dubon's got it. And the throw, in the dirt, dug out by Bell. And a nice, nice athletic play by Mauricio Dubon. Mi nombre es Danilo Dubon. Yo soy el hermano mayor de Mauricio Dubon. Se puede decir que sí, fui de los primeros que le enseñó a él lo que era el béisbol. Mauro, pues, al ser el menor, él siempre andaba en los campos. Cuando yo jugaba, cuando mi papá jugaba. Entonces, prácticamente él desde que nació anda en un campo de béisbol o de softball. Esta es la casa de nuestra niñez con mi hermano. Aquí nosotros vivimos la mayor parte de nuestra vida. Nunca puse jardín. No hice jardín porque ellos jugaban acá. Entonces, como no, esto no lo tenía yo en ese tiempo. Entonces, allá habían puesto una malla. Entonces, ellos se ponían ahí los dos, hacían pelotas de papel. ¿Fue la primera canción? Aquí jugábamos la primera. Corríamos de ahí. Primera, me acuerdo, segunda por allá. Tercera, había un palo ahí. No sirve. Esa es historia grande. La gente cree que es fácil. Desde que él está en un campo, lo único que le ha gustado es jugar béisbol. El sueño de uno siempre es jugarlo a nivel profesional. Yo nunca, nunca, pero nunca dudé de las capacidades de él. Mauro. El último marrón que pudo. Este reciente. Now, he hammers one high and deep. If it's fair, it's gone. Down the left field line. And it hits the foul pole. Home run, Mauricio Dubon. And the Giants have tied the game. Ok, we got everything on the grill. We got sausage, spicy sausage. We got fried beans. We got chicken. Mauro Succes, it's our nation's pride. It's not only a city of San Pedro Sula. It's Honduras, as a country. It's the first Honduran to play. I know that there's some over there, but Mauro was raised here. He played baseball here. And he went over there. And, wow. Who wants to be a pelotero when you grow up? I! It's our pride for us. As Hondurans, and for us as the city of San Pedro Sula. We made our свое world. And you let that table. And you're lost. And you're with us. We made our team new? We made our chosen business. We made our own business new business, and it doesn't have the right NãoDific and Complete subsidies to don't have any business. Gracias.